Antes de conocerte Tú me amabas Y cuando me hablaba alguien de ti Mi corazón te rechazaba Lejos estaba de pensar Que el existir Tú me lo dabas Ahora, mi señor, qué claro veo Antes no podía ver, estaba ciego Ahora, mi corazón, mi alma te alaba Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Antes de conocerte Tú me amabas Y cuando me hablaba alguien de ti Mi corazón te rechazaba Lejos estaba de pensar Lejos estaba de pensar Que el existir Tú me lo dabas Ahora, mi señor, qué claro veo Antes no podía ver, estaba ciego Ahora, mi corazón, mi corazón, mi alma te alaba Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo porque no puede vivir Te alabo porque en ti tengo la gloria Gracias por ver el video.